Presenta ANCAP Sarandí del G El sañamiento se hizo y quedó impecable Se hicieron 71 metros de instalación de caño Y hasta la calle Luis Alberto Herrera Y hasta eso anduvimos especial Se pagó todo Se respetó todo lo que se había hecho en el convenio Conoce Que fueron más de 100 mil pesos Y bueno, en el momento de la instalación de los caños Consulto al encargado de la empresa que la estaba haciendo Si ellos se hacían cargo de las veredas Porque OCE en el presupuesto nos cobró Todas las veredas, metros de baldosa, de hormigón Todo lo que se había reelevado ahí en las veredas de los vecinos Entonces esperamos un tiempo prudencial Como toda obra que hay que terminar Pero llegado un momento empezamos a averiguar a ver qué sucedía En el mes de septiembre hicimos un reclamo al 0800 de OCE Y ahí nos contesta que la obra estaba hecha Bueno, ahí en ese momento ya empezamos a averiguar otras cosas Porque si la obra estaba hecha Alguien la había dado por hecha Seguimos haciendo los reclamos Nos dieron otros números de reclamo Y la semana Esta semana El martes de esta semana Vemos que había gente trabajando Ahí en la vereda Y bueno, nos quedamos contentos Pero resultó que Los obreros que estuvieron ahí Tuvieron una hora Levantaron Un poco de Lo que había para arreglar ahí Dejaron Un montón de escombros Y se retiraron Y averiguamos En la oficina de OCE local Y ellos nos dicen Que el lunes Vuelve La empresa Supuestamente Que va a arreglar Las veredas Así que Lo que nos queda Es Esperar Y bueno Que puedan Que puedan cumplir Con esa Con esa intención La preocupación Además que Está toda levantada La vereda Y está perjudicando Los vecinos A nosotros Se nos cae la cara De vergüenza Porque Nosotros quedamos Muy conformes Con el saneamiento Pero los vecinos No tenían Por qué Padecer El daño Ese que le hicieron En las veredas Y no fue reparado Entonces Nosotros nos sentimos Responsables Pero Si no Si no nos hubieran Cobrado Nosotros mismos Nos habíamos hecho Cargo De hacer arreglar Las veredas Con empresas Que cuando hubieran En la zona Ahí está El inconveniente Nos cobraron Todo Y no Y no se ha hecho La obra Bueno El edil Carlos Torres Hizo gestiones Ante el ministerio De transporte Y horas públicas Por la situación Que se vive En ruta 6 Al norte Entre su empalme Con la ruta 14 Y el cuartel Donde se ha incrementado El tránsito Y las altas velocidades Bueno Según Narró Torres Las autores de ADES Les dijeron Que seguramente Se va a reforzar La cartelería Pero además Se podrían instalar Radares de velocidad Si En la última sesión De la junta Me tocaba participar En la medida previa Pero acordamos Por el tema De la pandemia Y como teníamos Unos temas Que iban a estar largos En la refinanciación De deudas Y otros temas De suspender La medida previa Si he tenido Planteamientos De varias personas Del barrio Ahí estación Sobre todo Y algunos De la casa De los militares Allá del complejo Aquel Que es indudable Que ha aumentado Muchísimo El tránsito Y el tráfico En esa En esa ruta Hay inquietud Yo sé que el señor Alcalde Está planteando Hace una doble vía Que se está estudiando Pero mientras tanto Tenemos que ir Buscándole solución Estuve haciendo Algunas gestiones En el ministerio De transporte Existe la posibilidad De mejorar La cartelería Y en último caso Poner un radar Con velocidad Que pueda Hasta multar En el momento Si la gente Sobrepasa La velocidad Estimativa Porque la parte De lomadas No están En esa onda De ese tipo De obra Sino muy bien Usar la tecnología O sea que Es muy factible Que se ponga un radar Es muy factible Me dijeron que sí No sé en qué momento Porque creo que En estos días Puede estar viniendo El subsecretario De transporte A mirar La posibilidad De hacer la doble vía Y bueno Si se va a hacer doble vía Habría que estudiar Pues me imagino Que ese Elementos Tecnológicos Un poco caros Pero Existe la posibilidad Sí Porque además Va a aumentar más Todavía Cuando entra a funcionar El vivero Y la ruta La 6 al norte Va a ser importante Cuidar a nuestra gente En esa zona Y como ya Lo habíamos adelantado Este jueves Se reúnen Los ediles nacionalistas En la capital Del país Con el director General De salud Así lo informó El edil Carlos Torres Sí En el día de ayer Del despacho De él Nos notificaron Que el jueves 28 a la hora 16 Nos va a esperar El doctor Miguel Asqueta Para hablar De la problemática Del centro de salud De Sarandí Del Chi Él está al tanto Porque nosotros Habíamos mandado Una nota Con todas las inquietudes Nuestras Espero Si bien sabemos Lo tenemos claro Que toda la parte De hospital Es de ACE Y él no tiene Y él no tiene Mayor injerencia Pero la salud Es una En todo el Uruguay Espero que haya Hecho algunas gestiones Y nos responda Algo positivo Carlos ¿Qué ediles son Los que van a participar Y se va a sumar También el alcalde? Sí Nosotros Estamos invitando A los ediles De Sarandí Del Chi Y al señor alcalde También lo habíamos invitado Todavía no he tenido La confirmación Pero sería bueno Que nos acompañara ¿No? Hacemos un alto En la información Enseguida Volvemos Con la proclama Leída Este sábado En forma virtual Por parte del movimiento Un solo Uruguay Ya volvemos Combustibles Supergas Lubricantes Gomería Lavadero Bidimarket Las 24 horas A su servicio Berro y Alvariza Telefono 4367 8366 Lentes de sol De alta gama Y lentes de contacto En ópticas Arandí Las mejores marcas En armazones Y cristales Convenios conceptos BPS Y para jubilados Y pensionistas Lentes Y audífonos Financiados Hasta en 24 cuotas Ópticas Arandí Frente a la plaza Teléfono 4367 9039 Agrograsland Servicios Agrícolas Y forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubicación Forestación Y ahora Camión con chata Para el traslado De maquinaria Y cualquier tipo De carga Comuníquese con nosotros Al 099 367 553 Agrograsland Sarandí Del G Trabajando la tierra Lleve a su mesa La calidad De la mejor carne Carnicería del G Calidad Higiene Y una cálida Atención También puede elegir Lechón asado Vilareces Vilaresas Empanadas Empanadas Prontas Para freír Pollos Fainados En fin Delicias Para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matón De Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio Llamando al 4367 9756 Si de ferretería se trata Ferrecentro Don Honorio Ahora en nuestro nuevo local De Sosa Bernadette 517 Frente a la plaza Más espacio Mayor comodidad Y los artículos Que usted anda buscando Ferrecentro Don Honorio Teléfono 4367 8771 Seguramente estas imágenes Valen más que mil palabras Son todos productos Riquísimos Con la calidad De lo artesanal Con la reconocida Excelencia De panadería La Plaza Y ahora también Tartas de verdura Con base de calabaza Y arrolladitos De espinaca Biscochos Masas Tartas Pizzas Alfajores Postres Y un sinfín De opciones Para deleitar Su paladar Panadería La Plaza Astia Saran 451 Teléfono 4367 8156 Lubricantes Móvil El Mecánica JG De Javier García Servicio integral Para su automóvil Lubricantes Con superprotección Para todo tipo De autos Aceites sintéticos Y biodegradables Para motores náuticos Mecánica JG En Jauri 486 Teléfono 4367 9799 O 099 367 876 En Farmacia Másia Ropiel La mayor experiencia A su servicio Oribe Garibaldi Teléfono 4367 9780 Y Casuriaga Automóviles Se trasladó a su nuevo local De Petrini 366 Casio Oribe Atentos Que se viene al final El pata larga Es ágil Coqueto Elegante Pero Maula La otra es nuevita Alta Guapasa Está debutando Le sobra genética Tiene mucha potencia Si Vasco La potencia De la nueva Fiat Strada 2021 Ahora más grande Más cómoda Y con 4 puertas Con más potencia Y eficacia Contáctenos Al 099 36 3002 Y Casuriaga Automóviles En el centro mismo del país Hay un lugar Para descansar Placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía Más confortable En Sarandí del G Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Bien Continuamos con el desarrollo De más noticias Un solo Uruguay Entiende que como país Se perdió la oportunidad De bajar presupuestos Sin dejar de atender La emergencia social La proclama Fue leída En forma virtual Y extraemos Algunos momentos De esa disertación El 2020 Fue un año De muchas propuestas Para impulsar Dichos cambios Entregamos al poder ejecutivo Documentos sobre Medidas de endeudamiento De empresa y familia Propuestas sobre ajuste De precios De los combustibles Propuestas en el área De seguridad Análisis sobre Tarifas eléctricas Aportes para la ley De ejército de consideración Propuestas económicas Para la coyuntura Del COVID Medidas para atender Las sustancias Las situaciones climáticas Perdón Extremas como política De estado Relevamiento Sobre la situación En seguridad rural Primero Es aporte Para retomar La actividad económica En el marco De la emergencia Sanitaria Medidas para La reactivación Económica Y generación De empleos En el sector De turismo Comercio Y agroindustria Políticas Para ceder A la tierra Y repoblamiento De la campaña Cumplimos con Crece Aquella definición Que nos dio El serrano Hace unos años En Durazno Un solo Uruguay El derecho A la protesta Pero el deber De la propuesta Propuestas que van En todas En el mismo sentido Para el retroceso Generar oportunidades De trabajo Indispensables Para el sostén De la familia Y concretar Un proyecto De vida Por medio Del esfuerzo Propio Todos somos Conscientes De lo que Ha ocasionado La pandemia Se perdieron Miles de empresas Desmantelando Desmantelando La estructura Laboral Reconocemos La acción Del gobierno Asistiendo A cientos De miles De compatriotas Para que Mínimamente Puedan cubrir Las necesidades Básicas Acción Necesaria Y fundamental Y que debe Seguir Hasta Que se logre Superar La coyuntura Actual Pero no Nos podemos Olvidar Que los problemas De la actividad Y del empleo Son anteriores A marzo Del 2020 Donde se perdieron Algo más De 60.000 Puestos laborales Desde el 2014 Hasta el comienzo De la pandemia Donde desaparecieron Miles de empresas Básicamente Pymes En todos Los sectores De la economía Y es por Una sola razón El alto costo Del Estado En este sentido Hemos hablado Y reclamado Más allá De las propuestas Convencido Que pudimos Que perdimos Como país La oportunidad De bajar Presupuestos Sin desatender La emergencia Social Perdimos La oportunidad De eliminar Organismos Burocráticos Innecesarios Reducir La calidad De la dirección De los diferentes Ministerios Y organismos Bajar La burocracia Que justifica La contratación De burócratas Es decir Reducir cargos Políticos En distintos Estamentos En definitiva En definitiva Perdimos Perdimos La oportunidad De empezar En los cambios A hacer Una seria Y profunda Reforma Del Estado Y mientras Las circunstancias Adversas Ocasionadas Por la pandemia Obligó A sectores Enteros La economía A bajar Sus cortinas O a un aumento De la carga Tributaria Ejemplo Como le sucedió Al sector Ganadero Sin embargo Los que tienen La vaca Atada Siguieron Ajenos A las dificultades Inclusive Vimos Como la gran Expectativa De una reducción Del abuso Salario De los jerarcas De las diferentes Dependencias Estatales Una muestra De comprensión Y solidaridad Que solo duraron Dos meses No escapan A las mencionadas Las intendencias Donde es muchas De ellas Superpoblaciones De funcionarios Jerarcas Y cargos De confianza Que tragan La mayor parte De lo recaudado Incremento Permanentemente Los impuestos La tasa Y las patentes Destinados Algunas Apenas Al 10% De lo percibido De las contribuciones Inmobiliaria rural A solucionar El calamitoso Estado de los caminos Capítulo aparte Sería La patente única La mayor injusticia Social Inventada En el gobierno Que habló Hasta el hartazgo De la igualdad Y avalada Por el Congreso Intendente Organismo Creado Para excusas Ante los vecinos De las desigualdades La inoperancia Y el incremento Contante De tributos ¿Y por qué Decimos que todo esto Afecta directamente Al empleo? Porque este alto Costo del Estado Genera déficit fiscal El cual por un lado Lleva a tener Una carga tributaria Alta Que hoy ronda El 38% De las tarifas Públicas Combustibles CARS Y aumento De endeudamiento Para cubrir El déficit fiscal Obligando A las empresas A basar Su economía En el ahorro Para subsistir Y no En la apuesta A invertir Y reinvertir Para producir Más y mejor Ustedes ya lo saben Si la noticia Así lo requiere Estamos informando Al instante Si no Nuestros micros diarios De lunes a viernes Desde las 7 de la mañana Ha sido un gusto Hasta mañana Gracias Presentó ANCAP Sarandítel Z